...habilísticos, hechos de violencia, cirrosis y problemas orgánicos ya generalizados. Y estas dos reporteras no saben lo que pasa. Hay que legalizar las drogas, hay que hacer un foro para ver que, un debate, yo diría un debate para ver quién es más idiota, algunos periodistas o los narcos. Ustedes siempre van a encontrar un marihuana que les dice, mira, tu vida va a cambiar con este churrito de marihuana. Y a mí en lo personal también me invitaron a las drogas, en la playa, ahí todo muy padre, con la fogata. Oye Mario, con un honguito va a cambiar tu vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mi vida no cambia por una porquería de este tamaño. Y le dije que no. Eso es poder de decisión. Eso es lo que ustedes tienen para enfrentarse a las adicciones. No son superman, no son superhéroes. No hay nadie que esté blindado y que pueda vencer la cocaína y el alcoholismo. La única capacidad que tienen es poder de decisión y de decir no a las drogas. Porque el ser humano es frágil, somos muy vulnerables y son años de dolor, años de sufrimiento. Entonces, lo que les vengo a proponer es, infórmense de qué es el alcoholismo. ¿Cómo funciona? Si lo pueden evitar, bien. Si no, pagarán las consecuencias. Ahorita en su adolescencia ya están en las fiestas con el alcohol. Pasa la prepa o termina el bachillerato y otra vez más fiestas en el alcohol. Si llegan a la universidad, fiestas con alcohol y luego en el trabajo, sobrevivir ante estas olas de alcoholismo va a ser difícil. ¿Qué instrumentos tienen? Conductas sanas, deporte, cultura, preparación, trabajo religioso, trabajo espiritual. Si sobreviven, serán felices. Si no, el alcoholismo se encargará primero de quitarles la vida, amargarlos, deprimirlos, volverlos pobres, insufribles. Y luego, ya que les quitó todo, familia, trabajo, dinero, les quitará la vida y los matará. Eso es el alcoholismo. Pasamos al tema, ¿qué es el alcoholismo? A ver, vamos a ver varios puntos. El alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. O sea, no hay una manera normal de beber. Si empiezas a beber moderadamente, vas a terminar bebiendo fuertemente y vas a terminar en alcoholismo. La única manera de evitarla es la abstinencia total. No nos vamos a andar con juegos de que tomo tantito, de que una es ninguna y que dos es una y todo eso. Es abstinencia total. Podría ponerles el ejemplo del mujeriego. O en el caso de la mujer, de hombreriega. Como estamos en igualdad de términos, pues también hay mujeres que se vuelvan hombreriegas. Igual que en el alcohol, también están los mismos niveles o ya no están superando las mujeres. Si quieres dejar de tener problemas con tu adicción al sexo, quédate con una sola persona, una pareja o cásate. Pero si sigues con una, con otra y con otra, va a ser el cuento de no terminar. Punto número dos. Las armas del alcohólico. Primera situación de la génesis del alcoholismo. Son gente que te va a crear problemas, que te va a causar irritabilidad, que te va a hacer que te enojes. Entonces, ya estamos entrando en lo que es la enfermedad en sí, para que ustedes puedan identificarla. No solamente con saber que el bebedor ya tiene un mal aliento. No solamente saber que el bebedor ya se anda cayendo. Que no cumple sus responsabilidades. Sino que aparte, te hace enojar y te hace perder la paciencia. Entonces, si caes en eso, ya estás perdiendo y estás haciendo el juego del alcohólico. Segundo punto. Crea ansiedad. Te pones a responsabilizarte de un adulto. Vamos a poner a un agente de 40 años. Pues de que ya faltó el trabajo. Ahí tienes a tu mamá. Oiga, señor, mi marido no puede presentarse porque tuvo una intoxicación estomacal. Una intoxicación etílica. El señor se tomó un litro o dos de alcohol. O, pues hay que irlo a sacar a la delegación. Porque ya otra vez lo detuvieron los policías por hacer escándalos en la vía pública. Y ahí están resolviendo problemas. Dicen, bueno, aquí hay un compañero que ya anda haciendo escándalos. Pues sí, es un 10% de la población o un 14% de la población. Aquí ya hay personas que están cayendo en alcoholismo. Pero es una enfermedad mental, emocional y física. Siguiente punto. El alcohólico puede seguir negando que tiene un problema de bebida y que necesita ayuda. Puede sufrir sentimientos o soledad, vergüenza y desconcierto. El haber quedado sin apoyo económico o emocional hace que a veces no se lo tenga en cólera de sentimientos. La ayuda para el alcohólico y para los familiares deben buscarse fuera del grupo de los parientes, amigos y vecinos. De preferencia deben venir de personas experimentadas en este campo o de miembros del alcohólico anónimos. A la no, para amigos y parientes del alcohólico y a la fin, para menores de 11 a 18 años. Informarse en las páginas de internet de alcohólicos anónimos, a la no y a la no. Aquí tenemos un punto de que el alcohólico, el enfermo de tabaquismo, dice Yo dejaré de fumar cuando se me dé la gana, cuando yo quiera. Esa es una manera de empezar a negar la enfermedad, la negación. Dicen, yo dejaré de beber cuando yo quiera, cuando a mí se me dé la gana. Ya tienes destruida masa cerebral, has perdido raciocinio, has perdido la razón y ya no tienes poder para vencer la enfermedad del alcohólico. Es otra de las cualidades. La ayuda para el alcohólico y para familiares tiene que buscarse afuera, con consejeros, en adicciones, con gente capacitada. Métanse a internet, métanse a www.jaamexico.com, a la no, que es para amigos y parientes. Es que me dicen, es que si yo le digo a mi papá que deje de tomar, me va a hacer caso porque yo soy su hija consentida. O soy su hijo que hace la tarea y estudia. Pero yo no conozco a ninguna persona que esté enferma de diabetes y yo le diga, oye, porque me quieres o porque yo te quiero, deja de tener diabetes. Porque el alcoholismo es una enfermedad, no tiene que ver aquí que la situación familiar. O si tienes un hermano con hepatitis, deja la hepatitis porque yo soy tu hermano. No sé si han visto en las películas al tipo tirado ahí en una cantina de, en una mesa de una cantina, y que llegan ahí la esposa y los hijos, papá, por favor, no tomes. Eso es una enfermedad. Lo único que estás haciendo es molestarlos más. Tienes que conocer la enfermedad y saber que no puedes enfrentarla solo. Que necesitas grupos de autoayuda, que necesitas psicólogos que sepan de la enfermedad. Informarse. El tercer punto es un sistema de autodiagnóstico. El tercer punto es operacional latín, es un autodiagnóstico para saber si ustedes son susceptibles de ese 20, 25 por ciento de la sociedad. Si las ha afectado la manera de ver de un padre o de una madre, porque ya las mujeres están llegando al mismo nivel de consumo que los hombres. Y en este caso, en México, pues muchas familias están manejadas.